Donde yo tengo entendido el VULCA toda la vida y está funcionando y eso funciona con la tipo esta Gatling Por eso es que me gusta este cañón, este vehículo en particular me gusta porque de verdad Este humo Me está spawneando Está como spawneando verdad Que si buscas a Gaging Entertainment en Wikipedia pone que es una empresa húngara Gaging Entertainment Ah Hay otro atrás Hay otro, hay otro atrás, hay otro atrás Ahí está Bien, no? Vamos, vamos 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 ¿Llegué? ¿Y eso a qué distancia está? debería debería estar recibiendo va la voy a mover un poco más para acá no hay nada ese sí me está vacilando me está vacilando me está vacilando de verdad le estoy disparando con un 88 le estoy disparando con el 88 me está denegando me está denegando los disparos otro más otro más es que ni siquiera es que ni siquiera le hago no le estoy haciendo nada literal al mismo Chaffee es la sesión la sesión me está me está trolleando esta sesión me está trolleando de repente fue por las 10 bajas que me hice en la otra en la otra batalla porque si es por eso o sea la tasa es no muy macho que te queda de más los rebotes el mismo Chaffee me está rebotando buen provecho a las dos les aproveche que les caiga bien la comida con el favor de Dios Dios yo voy al Señor Jesucristo ya está por aquí 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 a los que les gusta correr a los que les gusta correr y llegar y ponerse aquí a hacer los intelectuales a ver a ver este matojo no me deja ver por allá por allá no no te escondas ahí eso pa'lante me estás vacilando me estás vacilando tú me estás vacilando creo que me estás vacilando hay que seguir presionando más al enemigo uff uff men de verdad ahí hay uno ahí hay uno sí me está me está trolleando me está trolleando duro uah qué buena esa pero mírame eso mírame eso de verdad quedó quedó brutal quedó muy brutal esa muy buena esa lo mal la cuestión es que también la tenía en contacto o sea sencillamente tocó el piso y explotó bien hecho muy buena muy buena muy 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 buena esa muy 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 buena esa a ver me están desmarcando esto deben estar subiendo otra vez a ver estos se están metiendo debería yo irme a meter también suscríben no 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 estaba en cuestión del steam lapse ahorita ahorita les leo hasta otro más por aquí ahí está y otro y bien chicos para aquellas personas que quieran colaborar con el canal y ayudar a su servidor tienen las intenciones más no tienen cómo hacerlo aquí les dejo este link que los va a direccionar directamente a la página de gallin para que se creen por primera vez su cuenta de war thunder o si quieren se pueden volver a crear otro usuario hay personas que les gusta tener varias cuentas y con esto el asoficiante esto no es pagado esto no es pagado pero si ustedes ingresan con esa nueva cuenta a través del link que yo les dejo ahí abajo un pequeño granito de arena va a llegar a su servidor además de la página de war thunder también les dejo esta donde ustedes pueden sacar bastantes beneficios decides de repente qué juego quieres jugar o qué tarea quieres hacer o qué es lo que quieres buscar y tratas de reunir gemitas estas gemitas que se pueden ver acá ya también estás aportando tu pequeño granito de arena de colaboración a tu servidor aquí con el link que te voy a dejar abajo en la descripción y el código de recomendador el otro link de war thunder créanme que me están dando una muy grande ayuda chicos muy 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 grande ayuda espero que lo disfruten por ahí vi algo moviéndose allá a lo lejos por ahí vi algo moviéndose allá a lo lejos por ahí va por ese orden mil dólares el problema es que aquí todo agarra 700 dólares y te armamos una computadora que es gama baja que es gama baja estoy hablando gama baja vuelvo y repito una tarjetita una 1050 una 1060 o sea estamos hablando una 1050 1060 cuando ya estamos hablando de que ya casi todo el mundo tiene en boca la 3090 la 4050 o sea estoy hablando yo de una computadora una computadora con una tarjeta 1050 1060 con unos 16 gigas ram una tarjetita modesta un procesador modesto todo eso y estamos hablando de lo que viene siendo el hardware no estoy hablando ni de gabinete no estoy hablando de fan cooler no estoy hablando de nada o sea estoy hablando de comprar tarjeta madre con procesador tarjeta video y memoria ram más nada más nada no estoy hablando de ah bueno nos vamos a comprar también el gabinete y nos vamos a comprar esto y nos vamos a comprar el monitor y el teclado y el ratón y no 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 nada de eso nada de eso lo demás eso todo es aparte estoy hablando de comprar los componentes para tu colocar esos componentes en tu computadora más o menos como unos 700 dólares algún consejo para mejorar realista a duras penas me hago dos kills hay videos en el canal más o menos explicando hay un video que te aconsejo que te veas que dice como comenzar en realistas si lo consigues velo te va a ayudar hay que tomarte las cosas con paciencia y con calma había otro otro comentario un poquito más aquí subí un video youtube te compras un y un 3060 te van bien los juegos actuales tiene que ser no sí claro claro que sí me imagino que tiene que ser si tienes si te compras eso te tienen que ir más que bien todos los juegos actuales es que aquí hay personas que tienen publicado miren miren ahí hay uno tienen publicado en mercadolibre tienen publicado que si 3060 3080 3090 y esas cosas así esta uno y el otro no te vayas te quiero no te vayas ahí hay otro bueno por lo menos por lo menos te tengo donde te quería ahí está listo fuiste listo fuiste porque es que casi todos ellos están por allá mira 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 otro aquí mira otro aquí a ver a ver no tengo que moverme yo más para acá dale cruzalo cruzalo buena buena esa bro mira otro allá mira otro allá bro me estoy merendando a los rusos bro mira 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 ufff 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 vamos a ver tratar de movernos por aquí con mucho cuidado por aquí supuestamente están marcando uno aquí vienen los aviones jiji 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 Ya vienen los aviones, míralo allá donde está, míralo allá No, estoy muy torcida Me echo para atrás un poquito, nada más Un poquito Ahí está, ahí está Se escondió Se escondió atrás de la casa Sí, bueno, vamos a dejarle ese a los... No lo veo ¿Tú cuánto pagas de alquiler? ¿Cómo alquiler? Completos de jugadores de China Ahora metieron el alfabeto Sí, sí Sí, ellos dijeron que iban, cambiaron y modificaron Colocaron los caracteres para que... Pero está bien, o sea, está bien Eso está bien A ver, echamos... Tengo un Stuck aquí Y el Stuck está apuntando Mala esa Ya lo hallé, ¿dónde está? Puede ser posible que no le di ¿Le di? ¿Y se lo echaron? M10, aquí estaba un Panzer que se lo cargó Pero Fuerzas aliadas han tomado una zona Ya está uno también disparando También ya se lo echaron Bueno No queda nada para yo ya No veo Ya voy Pues no Ponte así de lado por lo menos para que Ponte así de lado Uff, man Eso Eso Que pasó Seguimos No hay problema No hay problema Ponte los aviones Ya está, listo Bueno Pues no hay problema Música Música Gracias por ver el video.